Mira, esta es la fuente más grande de chocolate. Ahí empieza, que es chocolate negro, café, blanco, mira acá está el blanco. Y todo va acá hasta ahí. ¿Qué te voy a hacer? Enseñales el certificado. ¿Dónde? A ver, te enseña. Aquí dice, largest chocolate fountain, denim, gold record, certificate. ¡Órale, Miriam! ¡Qué padre! ¿Quieres algo decirle a la cámara? Nada más quiero decir que yo deseo tener una de estas en mi casa. Mira, empieza desde allá arriba. Y baja hasta abajo. Bueno, pues, ahí tienen la cuesta en chocolate. Y adiós. Adiós.